...me dio tropezó porque tuvo una copa en el mostrador de la esquina, pero está presente para saludar el Plata, su facón, y ese andar de campero que nos invita a aplaudirlo nuevamente y gracias por representarnos durante todo un año. Esta presencia, esta magnífica presencia de Río Mayo con sus representantes y gran ojos marrones, color de cabello castaño, que está participando aquí a Río Mayo en la fiesta nacional. Aquí está su pasaje, no nos han puesto muchos datos, pero podemos apreciar cómo el hombre calza espuelas y ese traje criollo. Acá viene el hombre entonces también con sus truendos criollos, nació el 15 de febrero del año 2012 en Comodoro, Río Davia, color de ojos marrones, color de cabello negro, está participando en la provincia de Santa Cruz, color de ojos marrones, color de cabello castaño. Se llama Ian, Ian. Exactamente. Ian. Ian se llama, Ian está saludando a la gente, nació el 22 de junio del 2013 en Comodoro Rivadavia, color de ojos verdes, color de cabello rubio, está participando a Rojo, todas sus presentaciones a Boila Blanca y este sentido de patria que nos muestran los chicos. Aplausos para él. Aquí está con nosotros su joven Santara Caballo, programas favoritos son de jineteado, de fútbol, de dibujitos, me gustaría ser jugador de fútbol, al amiguito. Se llama Elías Samuel Aguil, tiene 5 añitos, nació el 12 de septiembre del año 2012 en Comodoro Rivadavia, color de ojos marrones, color de cabello castaño oscuro. Ahí está, le gusta jugar a la pelota. Y aquí llega el escenario. Nació el 14 de abril del año 2013 en la ciudad de Treneu, color de ojos marrones, color de cabello castaño claro, concluye al jardín 419, programa favorito a todos los dibujitos. Y le gustaría ser carrinero, le gusta plantar, le gusta trabajar en el jardín. Ahí está el hombre que se llama Gabriel Antonio Muñoz, tiene 4 años, saca algo de su bolsillo izquierdo y muestra la bandera Mapuche, como la gardón también de su presentación. Hermosos todos, con sus atuendos tradicionales, algunos con bota, otros con alpargatas. Aquí están, unos con sombrero, otros con bolna, algunos tienen relenque, otros tienen un facón, un cuchillo, todos los elementos para desfilar en esta hermosa... ¡Gracias!